Orale, no creí que fuera tan fea la situación de la caída del metro, esto parece la estación del metro Pantiglan, mira nomás, muchos puestos sin atender, la cara de pocos amigos, el aroma impregnado de orines en el aire, joder, estoy muy lejos de casa, y mira ahí vienen los reguetoneros. Y como no veo que nadie atiende este puesto, todo para mi, balas balas y más balas, está muy calmado esto, no me da buena espina, me pregunto que tan jodido es esta estación para que esté abandonada así, me adentraré más en la penumbra, debe de haber algo más adelante, por el momento está muy quieto, mira voy a preguntar, oiga cual es el camino más rápido para que se vaya a la chingada, pinches reguetoneros culeros, por su culpa está feo esto, seguiré más adelante a ver que puedo encontrar, a ver que dice aquí. Si, no voy a leer eso, pero vamos a ver que pasa con esas minas. Hola yo soy el pester de las minas, buenas noches a la mierda, espero no pisar otra, a la mierda, espero no pisar otra, a la mierda. Hostia puta, después de ver esa demostración de mierda, voy a tener que destruir esas minas o si no saldré hecho mierda, cámara rápida por favor. Orale pinches minas de mierda, hoy no doy una o las minas no tienen Wendy Box las hijas de la chingada, mira nomás cuantos tiros y no explotan las culeras, me voy a quejar con quien programo esta mamada en el juego, no me pueden dar mis propias granadas así habría sido mucho más rápido, y no estar gastando balas a lo pendejo, me lleva a la chiflara mouser, ya casi termino, vamos minas de mierda, exploten de una vez. Me cago en su madre quien programo eso, pero lo bueno es que ya no veremos más minas más adelante. Alguien dijo minas, yo quiero darle duro contra el muro a esas minas. Pendejo, esas minas no, a las minas que explotan animal de granja, oh vaya, la moral está muy baja por aquí y más con esos letreros, espera un momento que son esos ruidos, parece que son explosiones, a la madre, este es un puto campo minado. Todos a por ese marica, es el único que no está pisando las minas, vamos a darle una lección para que aprenda a ser explotado. Eso se escuchó mal la verdad. Aquí los espero putos, así hago que ustedes las explotan y yo pueda pasar con toda la tranquilidad del mundo, así que vengan, aquí los espero putos de mierda, déjense venir peros. ¡Jua jua juas, no puedes con nosotros, somos muchos y más ahora que somos esponjas de balas, nos tarda más tiempo en que nos entren las balas! Joder se volvió a escuchar mal eso. ¡Qué mala elección de palabras, me cae de madres que están bien pendejos, y por lo visto siguen varias minas sin explotar, hasta para hacer su trabajo todo lo hacen mal, son unos buenos para nada, de tanto hablar de minas, ya se me antoja darle a una mujer, mucho tiempo encerrado en el cuartel, Tengo mucho tiempo sin tirarme a una mujer, oigan putitas cuánto cobran por su servicio. Depende del tiempo. Supongamos que está lloviendo, ¿cuánto cobras? No seas pendejo, es cuánto tiempo requieres de mi servicio, una hora, dos horas y así, pinche imbécil. Por eso digo que mejor sigo con las pajas, es más satisfactorio xD, Manuela siempre está disponible y no me es infiel, lo bueno es que ya no hay minas, ya se terminó esto. Oh vaya un pobre, no me gusta verlo así, le daré un pasaje directo al infierno. A la verga no, papu. Orale pinches amantes del puto conejo, que apenas hito su desmadre en el estadio azteca, no puedo creer que paguen 8400 pesos para ver a ese payaso en el escenario, con eso te alcanza para pagar tus servicios, una despensa, 10 putas con Ogall Plus y demás cosas y no para gastarlo en ese pendejo de mierda, en ese caso si pago ese precio y más para ver a Black Sabbath, me cae de madres. En fin, no señores. Vaya, apaga eso, pinche música, puro ruido no más, es mejor nuestro perreo, tiene mejores notas. Notas mis huevos cabrón, nosotros tenemos, mejor composición, notas, acordes, corcheas y demás términos musicales para humillarte pinche imbécil de mierda. Mira, soy como Babu, y aquí te, maaya, mierda. Como se ve que les falta escuela cabrones, pinches ignorantes de los cojones, no conocen nada de música, sigo sin saber como siguen respirando con esa mente retorcida de cheto que tienen, en serio, se cayeron de chiquitos todos al mismo tiempo, le pusieron veneno al agua, son profujos del ácido pólico, sus papás les pegaban de chiquitos o que pedo cabrón, que pedo con ustedes. Que le valga verga cabrón, hijo de tu puta madre, si lo digo con orgullo, yo me caí de chiquito, no una ni dos, y no quince veces y no me da pena admitirlo, puto de mierda. ¿Estás enfermo, pa? Eso no es normal para alguien así, tú necesitas atención especial, es más déjate ayudo. Un puñe arribotota, ya estás culado, son 500 pesos, más otros 200 pesos por el anticipo. Vale verga tu tratamiento, mejor me voy con un matasalos profesional, y no estos cualquiera de la calle, nos vemos putines. Chale ya no aguanta nada a esta generación de cristales cortados, de todo se ofenden, que si son putos se ofenden, que si no son putos se ofenden, me lleva la chingada, ningún chile les embona, me cae de madres, por eso digo, por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Hablando de esperanza, me hubieran dejado manejar ese tanque para matarlos más rápido, pero no, es meramente decorativo esa chingadera, y al ejército les gusta que batallemos para conseguirlo, ooooh, todopoderoso programador, si tan solo fuera más fácil llegar a la estación, solo pido eso coño, no pido más, eso y unas putas para cada día de la semana, un chinga madral de dinero para pagar mis desmadres. Ya deja de balasearme culero, ya estoy muerta. Aquí está el homofóbico el reggaetón, vamos a matarlo. Homofóbico no es odiar al reggaetón, pinche analfabeta de mierda, y tu pendeja reacción no te mando a la cocina. Fuck you. Podemos decir que la nena era de lento aprendizaje, juas juas que mal chiste, tenía tanto lag, que no lo vio venir, o vaya no sabía que aquí se reunían todos los putos amantes del conejito callado de mierda. Ese concha su madre está insultando a nuestro rey, vamos a matarlo, estoy seguro que el mando a destruir nuestros boletos, todos a por él. Ora culeros, yo no fui quien ordenó eso, es más estoy casi seguro que alguno de ustedes compró las entradas en ticket hamster en vez de master, xd, si que son unos pendejos de mierda, también vi a varios que le sacaron copia a blanco y negro a los boletos, ajajajajaja, me río de sus pendejadas con tal de poder entrar a ver a un pendejo sin talento. Por eso es racista mi hijo. Pero tengo razón, o no cabrón, ya saquese a bañar, que hasta huelen tus patas apestosas cabrón, mira nomás, estos callejones me dan mala espina, esos que anuncian tu muerte de solo pasar por aquí, siento que ya me robaron la cartera de solo pasar por aquí. Así para disimular eso hay que hablar como la raza, kibo cabronas, ya llegó la ardilla, a la que le gustan las tortillas, cámara que soy artista, mejor mueve esas patrullas o si no orillese a la orilla, golpe avisa carnal, me cae de madres, así sabrán que uno es de barrio y lo van a dejar en paz, estos hax de vida te doy, y tu las recibes, muajajaja. Por fin, hemos llegado, a la estación del metro, bahías mamadas, que felicidad, ahora si podré llegar a la estación de policía, rescatar a mis compañeros, ser un héroe de verdad, que me toquen. La canción coño, dejen terminar, cagaste. Todos a por él, él mató a varios de nuestros amigos y familiares, además don de al reggaetón, el mejor éxito del 2022. A chingar a su madre. Váyanse todos a la verga, si se van a desquitar, mejor golpense ustedes por ser tan estúpidos, por escuchar a un pendejo que no los valora y gana millones gracias a ustedes por apoyar a un pendejo sin talento y que no es cierto de canciones, solo dice mamadas y así te la pongo facilito. La canción coño, dejen terminar, que me toquen la canción hombres de acción de Mulan, que pinche temazo carajo, por lo menos eso es música y no las mamadas que ponen actualmente de veras, che música. Toda culera, ya nada es igual coño. ¿Escuchas pura mierda? Prefiero mis gustos, a tus gustos horribles, vieja pendeja que solo le gusta escuchar ruidos de baños y descargas del excusado. A chinga, yo a que vine al baño, si después de que se me aventaran todos me cague, no, alguien de feco una llave, vete a la verga, guau, que asco, tendré que lavarme con agua y con jabón, alcohol, quemarla, amputarla y así, porque esto es desagradable joder. Que perro asco, les diré a todos que metiste la mano en la taza, que asco no me toques, guau. Miren, es el marrano que metió la mano dentro de la taza, vamos a hacerle burling, que es lo que sigue de moda, después de tantos años, nadie podrá quitar el puto burling de mierda. A tomar por culo tu burling de mierda, al primero que se burle, lo mando derechito a la chingada, y recuerden no se dejen, si les hacen burla, agarren lo que tengan a la mano y agárrenlo a trompadas, y recuerden amiguitos mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, parece comercial pero así me quite a mis bravucones de la escuela a putato limpio y me cambiaron de escuela, después de hacer mucho daño ahí ya no volví a saber de esos culeros, pero créanme que se acordaran de mi nombre los hijos de la chistorra madre. ¡Ay si tú, me defendí de mis atacantes, ñañaña, que puto se me hace que los acusaste con el profesor de mierda, eres un marica! A huevo puto y como al profe le valió madres mi situación, no tuve de otra que rocerle la madre a esos maricas, ¿quién va a venir a reclamar, mis padres, cuando estás solo y nadie te apoya, pues chingue su madre, a reventar cabezas no queda de otra, así que calleset se todo joto, que si no sabe no opina. ¡Vine puto al chilaquil! Es que oye, como diría el meme, que hubieran hecho ustedes, como mi abuelita que en paz descanse, me enseño a no quedarme callado, y defenderme a capa y espada, no tuve mejor consejo que ese, me cae de madres, pero dejemos mi situación de traumas en la niñez, y mejor veamos que pasa aquí, en donde putas estás la que te da tu boleto de mierda, para abordar el metro, nombre, che servicio todo pésimo, 0 de 10 estrellas, oh mira ya vienen a joder, ya dejen de molestar y vayan a tirarse a un pozo. Oblígame putito, tu no me ordenas. No se como leches aguantan tantas balas estos hijos de puta, todos vieron como me gaste dos cargadores con este culero, joder, quisiera tener esa capacidad para aguantar coño, hay alguien por aquí, tu también muere hija de puta, me cago en todo cuantas balas resisten, ustedes si que tienen un chaleco de ignorancia verdad, por eso aguantan más, que poca madre, mejor maten esa ignorancia. A mi me dicen el granjero, pero porque siempre putasos, ven aquí jotito, te voy a partir tu madre. Ven tu aquí y repite eso, que de este lado no se oye bien cabrón, ten los huevos suficientes para decirme eso en la cara. Auxilio, ya me dejo como niño teletón, o sea sin piernas o a él. ¿Qué te pasa pellejo? Deja a mi novio, ahora si ya valiste madres. ¿Qué te pasa cabullo? No que muy sacale punta y la mamada, toma cabrón, para que sepas con quien te metes, ¿acaso tu papá no te dijo que no pelearas con mayores, che escuincle? ¡Ayuda jefecita! Fatality. Ahora veamos se sube por aquí, y ahora por donde, me iré por aquí, punta madre, para que el metro tendría una bodega así, no tiene sentido eso pero bueno, sigamos por este lado, hay tablones que se rompen, me parece que es por aquí el camino. Pinche madera, cuesta un huevo romper, a ver veamos por aquí. ¡Hola! Todo está por ello. ¡Adiós! Ja 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 ja, ches boludos, apuesto a que no rompen la puerta, esperate, que si la rompen, no mames si la puerta es de metal y estos cabrones la rompen como si fuera de madera, vete a la verga, pinches tramposos culeros. Es que estamos mamadísimos, por eso nos la viene gelando la puerta de los cojones. A eso se le llama hacer trampa culeros. Yo romper puertas, hice algo útil. Las puertas se abren, mas no se rompen, che pelotudo de mierda, y ahora por donde le eches debo de ir, lo único que veo es esta ventana, y como dice el refrán, si dios te cierra una puerta, te abre una ventana, menudas mamadas, esos refranes no sirven, no enseñan nada valioso, pero parece que por aquí es el cuarto de maquina, donde mueven los trenes, me viene bien para que pueda mover un tren y me lleve a la siguiente estación, y ahora veamos. Nombre ya se la chincaron, verga no entiendo nada de estos botones, pero la misión dice que restaure la luz, vale verga a la vida, si no es una cosa es la otra, ni modo toca hacerla de electricista, espero que sirva de algo los talleres de la secundaria, eso de armar una lámpara en un cartón de leche no me ayuda mucho. Putísima madre, está cerrada con tres candados, y no veo otra forma de abrirla, verés y encuentro por aquí una llave o palanca para abrir esa puerta de mierda, a ver, los libros no me sirven mucho ahorita, seguiré buscando, oh mira aquí está la bendita llave, ahora si vamonos corriendo leches abrir esa jodida puerta de mierda, pásate de verga que es eso. ¡Te vas a la verga! Zaz en toda la pared puto, mira nomás, me quería espantar el ojete, pero le salió mal, me hierva, como leches está inundado aquí y con luz encendida, esto ya parece un juego plataformero, pero a ver, de tanto jugar a los juegos de Mario Bros, espero y sirva esa habilidad de saltar, me cago en tu puta madre, hasta que pude llegar al barandal, pinche chingadera, pero ahora si vayamos lento pero seguro, paso a pásito y llegaré, un poco más, bien, y ahora toca cerrar la llave del agua, adiós popo. Creo que era más fácil romper esa puerta y que el agua se fuera por otro lado, pero bueno, mamadas del juego, yo no lo hago, donde manda capitán hay que chingarse, me espero tantito y listo, vaya, falta un fusible, esperemos y por parte del guión, me proporcionen un fusible cerca, ahora vayamos a investigar por esa puerta, menudo pasillo largo y necesario. Putísima madre Está todo el ganado aquí, vete a la verga, a ver putitos, en fila india, que me los quiebro y a ver si se juntan todos y se mueren de un solo disparo para ahorrar balas putos. Todos a por el mierda ese, headshot A huevo, todos murieron, y si pude ahorrar balas. ¿Por dónde mierda es la pelea? Guaara, eres un culero. Me vale madre, solo saben estorbar, a ver a ver, en donde quieres sus pataditas, a mi no me haces la 13-14 culero, mueranse todos, quítense bola de bultos, a ver hagan algo útil y quítense, oh miren un botiquín, que mamada tanto para curarme 5% de salud, munición y un fusible, que conveniente no lo creen, bien ahora toca volver al principio, andando que es gerundio. Y de nuevo a pasar por el camino, por cierto, porque chingados en metro tiene un establo, mejor no pregunto, a veces no hay respuestas para las preguntas que hacemos, y bien ahora tú vas aquí maldito fusible de mierda, y la pregunta del millón, ¿por dónde me regreso? O ya vi, me trepo por las cajas vamos, salta salta sin parar, se los juro muchachos, el cuerpo no está hecho para subir escaleras, y mucho menos para saltar, y guaara me lleva la chingada, me resbalé, hostia que demonios es ese ruido, atrás hijos del chamuco, guaara, deja de arañarme, pinche doble animal. ¿Y por qué le dices doble animal? ¿Por qué es zorra y cobra? Ya fueranse capullos, que de tanto curarme, ustedes me volvieron a lastimar, necesito un medico, un curita y demás cosas de medicina para restaurar la salud. Me lleva la chingada, no solo me hacen gastar balas, y ahora me suelta una mordida de burro, joder, ya no hay respeto por estos lugares, yo por eso mejor me voy a la mierda, pinches barrios peligrosos, puro malandro de cuello blanco. Bien ya está todo despejado, cerramos la puerta por si acaso, y le pego unos tiros al tieso del suelo, bien no se mueve, es buena señal. Próxima estación, vaya mamadas, con dirección a tu puta madre les recordamos que puto el último el bajar el metro que tenga un buen día en favor de ir a chingar a su madre, gracias. Hostia, no recordaba que dijera eso la voz del metro, pero que buena onda, ahora si nos vamos a la chingada, vámonos que se nos va el tren, próxima estación, tu puta madre. Bye bye. A todos los seguidores del canal, no olviden en activar la campanita de notificación, y también los invito a que ya se pueden volverse miembros del canal, pueden tener rangos y stickers personalizados para el chat de los videos, el encargado de hacer los stickers de Godzilla, es mi amigo Osdanlar, si desean hacer una petición de dibujo, en la descripción del video les dejaré link a su cuenta de Twitter para que lo sigan y puedan contactarlo, muchas gracias a todos y que tengan felices fiestas y si no nos vemos feliz año nuevo, hasta la otra se despide su amigo Michael Zila, chao.